Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Me daré hasta donde creer Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y volver Y volver Y volver Y volver Yo sé perder Y volver Y volver Y volver Pero me llevó el momento de perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llevaré hasta donde estés, yo sé querer, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Gracias.